Buenos días a todos, somos la empresa Ideval y este es un nuevo equipo que hemos diseñado, desarrollado y fabricado. Esto es para un laboratorio de civil. Este es un equipo que consta de tres sensores, aquí se pueden ver las conexiones, los conectores son robustos e industriales. Y estos son los tres sensores. Vamos a empezar por el sensor de fuerza. Este es un sensor de fuerza, es una celda de carga que tiene una capacidad de medir hasta 5 toneladas. El siguiente es un sensor de distancia, tipo hilo, que puede medir hasta 75 centímetros. Y el siguiente es un sensor láser, que puede medir hasta 40 metros. Este sensor láser tiene un error de más o menos un milímetro. Y el sensor de distancia tiene un error de más o menos 0.02 milímetros, quiere decir dos centésimas de milímetro. Este es el sensor más preciso para medir distancia. Vamos a hacer unas pruebas. Antes también mencionar que esta pantalla es una pantalla touchscreen, del tipo capacitivo, quiere decir que es más preciso. Y en esta pantalla está el interfaz gráfico, que es la parte más interesante de todo el equipo. Vamos a hacer unas pruebas. Acá en el eje Y se puede escalar, acá se va a medir la fuerza de la celda de carga y se puede escalar. Ahorita está, vamos a ponerlo, de 0 a 50 kilos. Se puede medir de 0 a 250, de 0 a 1.000 kilos, a 1.500 o hasta el máximo, que es 3.000 kilos. Igual para el eje X, que es el tiempo, acá podemos variar el tiempo de muestreo. Por defecto está en 200 milisegundos, que quiere decir que se está muestreando a una frecuencia de 5 Hz. Pero también podemos variarlo a 300 milisegundos, que quiere decir que se está muestreando a una frecuencia de 3.3 Hz. O el máximo, que es que se va a muestrear cada 1.000 milisegundos, es decir, cada segundo, que quiere decir una frecuencia de muestreo de 1 Hz. Vamos a dejarlo por defecto en 200 milisegundos. Y vamos a dejarlo acá, que pueda medir de 0 a 50 kilos. Y vamos a hacer unas pruebas. Vamos a empezar, vamos a poner el normal todo. Vamos a empezar con esta celda de carga. Voy a estirarlo, y van a ver que va a generar una gráfica en la pantalla. Ahorita está en 10 kilos, 10.5, 13, 14, 22. Como pueden ver, he podido estirarlo con una fuerza de casi 30 kilos. Como les mencioné, puede medir hasta 5 toneladas. Pero en este caso, logro hasta 50 kilos. Y se puede ver en la pantalla, porque estoy escalando, que en el eje Y, que se puede ver de 0 a 50 kilos. Vamos a medir, a probar el sensor de distancia. Ahorita está en 0. Entonces voy a estirar. Ahorita está mediendo 30.16 milímetros. Que quiere decir 3 centímetros. Y la gráfica también se muestra en la pantalla. Este es el sensor más preciso. Como les vuelvo a repetir, su error es de más o menos 0.02 milímetros. Puede medir hasta 75 centímetros. Lo vuelvo a su función original. Todo se ve en la gráfica. Y ahora vamos a probar el sensor láser. Ahí está. Acá hay una distancia de 196 milímetros. Que son más o menos 19 centímetros. Si lo voy alejando. Van midiendo también esa distancia. Y también se va viendo en la gráfica. Es la de color guinda. Esta pantalla gráfica, además de mostrar los valores de estos sensores en forma numérica y gráfica. También almacena el archivo. También va a almacenar estos datos en formato Excel en una memoria SD que se va a insertar aquí en la parte de abajo. En esta ranura. Se coloca la memoria micro SD. Aquí se pone el nombre del archivo. Pongo test. Ok. Y empieza a grabar los datos. Va a grabar los datos. Pues el tiempo que dure el experimento. Que puede ser 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, dos horas, cinco horas. No hay límite de tiempo. Una vez terminó el experimento. Se retira. Se apaga. O se deja de grabar. Se retira la SD. Y la SD nos va a arrogar este formato. Aquí se puede ver que está en Excel. Nos va a arrojar la fecha. La hora a la que se hizo el experimento. El tiempo en milisegundos. La fuerza. La distancia del hilo. Y la distancia del ácido. Como pueden ver. Como me muestra cada 200 milisegundos. Acá se puede ver. La primera muestra en el tiempo cero. La segunda en el tiempo 200 milisegundos. Y la tercera en 400 milisegundos. Y así para todas las nuevas muestras. Algo que me estaba olvidando mencionar. Que esta pantalla capacitiva. También se va a mostrar la fecha de hoy día. La fecha en tiempo real. La fecha. Y la hora. Y si es que el usuario olvida. Olvida poner nombre del archivo. El sistema automáticamente detecta que no hay nombre de archivo. Y jala la fecha y la hora. Y pone el nombre del archivo. De tal manera que no se producen errores. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias.